Mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles Ya sé, ya sé que hoy no es mi, 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 miércoles, pero no importa Hay cosas de la vida que uno a veces no entiende, ni tú, ni tú Y uno de esos tipos de cosas de la vida que uno a veces no entiende me afectó para poder subir video el miércoles Créanme, ni yo entendí por qué o cómo fue que no pude subir video, pero ya tenía grabado uno y bla, 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 bla O sea, continuemos Me choca decir continuemos porque es como si fuera programa de televisión y no lo es, no Últimamente en la televisión he visto que usan tipos de palabras muy extrañas No sé si nos quieren confundir a la gente normal El otro día prendí la tele y estaba el programa de Se soltaban unas frasecillas que... ¡Oh, por Dios! Ay, no es cierto, Juanchito, yo te quiero más No, no es cierto, Juanchito Yo, tú sabes... No, Juanchito Que no, Juanchito Tú sabes que yo te quiero más, Juanchito ¡Entendido, Juanchito! Juanchita ¿Qué pasó? Oye, es que ya sé que no nos llevamos mucho, pero... ¿Ya vienes a molestarme o qué? ¿Eh? No, 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 ¿cómo crees? No, ya vengo en serio ¿Quieres mi lunch otra vez? ¿Mi sándwich? Pues no, él no me hizo sándwich, mi mamá O traigo, o traigo empanadas y no te voy a dar Ya, Juanchita, no es eso, escúchame Estoy pasando por algo... Pues por algo que es muy... Muy embarazoso No manches que estás embarazada No, no estoy embarazada Digo que es embarazoso, o sea... A ver, espérame Dicen que esto lo arregla todo Espérame A ver, soplale tú también A ver si eso ayuda Soplale Así se te va a quitar el embarazo A verlo bien a tele Ya no estás embarazada No te preocupes Es el milagro de la rosa De Kaeli Digo, cualquiera lo pudo haber malinterpretado, ¿no? ¿No? Pero no importa Porque si tienes la rosa de Kaeli Pues lo arregla todo Y así Tinto Y en el video de hoy voy a contestar unas preguntas Unas preguntas que ustedes me hicieron en Twitter Y si no me tienes en Twitter Aquí está mi Twitter Y agrégame y sígueme en Twitter Y Twitter Y la tuya, Twitter Así que... No voy a decir comencemos No voy a decir Así que... Pregunta 1 Kaeli, ¿por qué en ningún video nos has enseñado tus ch... Ah, ok Siguiente pregunta ¿Quién ching... Es Kaeli ¿Eh? Ah Pregunta número 3 ¿Qué demonios está pasando con las preguntas? ¿Por qué te pintas el cabello Si el cabello natural es muy bonito? ¿Quién hizo esta pregunta? A ver niños y niñas, chiquillos y chiquillas y... Y gente que me está viendo... ¿Cuándo van a entender que yo no me pinto el cabello? Soy higüera natural Nada más que a veces me gusta pintarme la raíz de negro ¿Y? Ya me enojé A Kaeli no Kaeli significa cielo en latín Si tuvieras que elegir entre un gatito o dos... ¿Por qué me está cambiando la voz? No sé qué está pasando... Si tuvieras que elegir entre un gatito o dos gatitos, ¿qué eliges? Un perro ¡Cállate perro! ¿Cuál fue la mejor decisión que crees que has tomado hasta ahorita? Oye, el haber ido al baño hace rato porque... Digo, si no grabando video ya me dio video que me dieran ganas de... ¡Hacer mi primer videoblog! Aunque es horrible, es horrible este video, es horrible Pero yo creo que esa ha sido la mejor decisión Porque todo lo que ha pasado últimamente en mi vida Este año que voy a cumplir ya el próximo viernes en YouTube De haber... Bueno, de haber subido mi primer video Es increíble Entonces, si ustedes en verdad tienen ese... ¡Aaah! Que quieren empezar a hacer videos ¡Háganlo, háganlo! ¡Empiecen a hacer videos y súbanlos ya! Hola, Kaeli Soy Suriel Oye, Kaeli Yo no soy Suriel Ya sé, Lotto Nada más están leyendo la pregunta ¡Aaah! Hola, Kaeli Soy Suriel Me llevó Suriel ¡Hale la pregunta, Lotto! Soy Suriel y tengo... Problemas mentales ¿Y tú? Digo, o sea, si has visto mis videos Te podrás dar cuenta que yo... Yo no tengo... Problemas mentales ¡Aaah! ¡Por Dios! ¡Nap! ¡No, mamis! ¡Oh, no! ¡Una ambulancia! ¡Aaah! ¿Ves? ¿Qué se siente ser tan... Tan, 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 tan... Que eres campana? ¿Cuál de los tres Lotto's es tu favorito, Kaeli? ¡A ver, dilo, dilo, dilo! Lotto fue al baño ¿Te gusta mi nombre? Si no, para cambiármelo ¿En serio? Mejor llámate Juanchito Kaeli, ¿por qué siempre en tus videos Te desvías del tema Y no puedes hablar de un solo tema? ¿Y por qué no desarrollas bien un solo tema? Porque el hablar de un solo tema A veces me aburre Siempre que empiezas a hablar con una persona Así, normalmente Empiezas hablando de un tema Por ejemplo De salchichas Y terminas hablando de De Kaeli Y sus videos Y que están bien padres Y que los veas Y te suscribas Y... Bueno, así debería de ser ¿Quién te preguntan? ¿Quién te preguntan? ¿Quién te preguntan? ¿Por qué nunca le quitas la etiqueta a Lotto? No es una etiqueta Es su arete Yo a este tampoco se la he quitado No sé Soy un poco... Rara ¿Eres lesbiana, Kaeli? No Me gustan los hombres Ay, hombres ¿Te gusta el pollo frito, Kaeli? Frito no tanto Pero... ¡Te amo, pollo! Kaeli, ¿cómo fue que nació el... Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles ¿Cómo? No sé No sé No sé ¿Por qué nació el mi, 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 miércoles? Como si yo te dijera ¿Por qué naciste tú? ¿O cómo naciste tú? No, no es cierto El mi, 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 miércoles nació Porque yo Cuando empecé a hacer videos Entré a un canal colaborativo Y me dijeron ¿Qué día te gustaría subir videos? Y no sé por qué El miércoles Siempre ha sido mi día favorito Siempre, siempre Y aunque me preguntaban ¿Por qué estudia favorito? No lo sé, no lo sé Pero me gusta el miércoles No crean tampoco que yo En primaria o secundaria Y así decía Ay, me gusta el mi, 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 miércoles No, no es así Como que de toda la vida dijera Así Sería muy raro Entonces yo les dije Yo voy a subir videos los miércoles Y a la hora de grabar el primer video Quiero una manera diferente de decir O de saludar Y ya en plena grabación Dije A ver, miércoles Miércoles es mi, miércoles Entonces en sí El mi, 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 mi Miércoles significa Que es mío de mí Así que es mío de mí No tuyo de ti Ay, güey Creo que fácil Encontré como unas 30 preguntas Diciéndome ¿Quién es Kaeli? ¿Quién de morios es Kaeli? No, me encantan tus videos ¿Quién eres? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? Hola, yo soy Kaeli Tengo 21 años Y vivo en la Ciudad de México ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú misma editas, grabas, subes tus videos a YouTube? Yo Yo Sí Yo ¡Loto! ¡Ya salte del baño! ¿Qué escuela en Japón me recomiendas? La que más te guste Es la que te recomiendo Porque, pues Ahí vas a estar feliz Y Si te gusta, pues Te la recomiendo ¡Loto ya! Te voy a morder una pompi Kaeli ¿Va a salir mi pregunta en tu siguiente video? Nada más por preguntón No, no la voy a poner No vas a salir en mi siguiente video ¿Eh? Para que sigas haciendo esas preguntas Ándale, ándale Kaeli ¿Quién es la niña que está atrás de ti? Ay, ya yo así no juego ¡Qué miedo! Oh, por Dios ¿Qué fue eso? Pero bueno, yo soy Kaeli Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado el video de hoy Fue un poquito diferente Y no pude contestar tantas preguntas Porque creo que de por sí así el video Ya va a durar mucho Pero si te gustó el video Ya sabes, dale like Y ponlo en favoritos ¡Por cierto! Ya somos 151 mil suscriptores Este viernes 28 de octubre Se cumple el año en YouTube Síguele pasando mis videos a tus amigos Y a ver a qué tanto llegamos para ese día Muchas gracias, muchas gracias Los amo y los veo el próximo Mi, 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 miércoles 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 ¡No, qué miedo! Ups La niña está atrás ¡No, ya me voy! ¡No, ya me voy!